Enamorados La penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin De cuentas En nuestro idilio Las pencas hablan La misma noche Que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Que si la veía Paticería Como una ofrenda Se te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo Él también Podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas Que al maguey Le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Desclarías De la noche Y que me Ven mis ojos En nuestra noche Que me